Hay UCI neonatal, está habilitada, es una UCI que está ahora mismo en total funcionamiento y además hay una total tranquilidad porque se pueden manejar los niños sin ningún tipo de problema. Generalmente estas unidades se han creado para atender a los recién nacidos con problemas, el principal problema es la prematuridad, pero también se atienden o recién nacidos con diferentes tipos de problemas. Nuestra unidad se caracteriza porque en todo momento tratamos de favorecer el contacto con los familiares, es decir, es una unidad abierta con cuidados humanizados. Tenemos cuidados centrados en la familia, que son cuidados que han venido surgiendo en las últimas décadas, en las cuales lo que más importa es el recién nacido, cuidar el entorno e involucrar a los padres y a la familia en todos estos cuidados. ¿Qué se hace eso? Bueno, se permite la entrada de los padres durante todo el día y la noche, involucramos a los, que es lo que llamamos la unidad de puertas abiertas, involucrando a los padres en estos cuidados. Luego también cuidamos no solamente el, sino también cuidamos el ambiente, que evitar lo que sean los estreses ilumínicos dolorosos a los que pueden estar expuestos los recién nacidos que están enfermos.